Sabemos que lo han dado todo, sin importar cuál sea el resultado, ustedes son nuestros campeones. ¡Vamos muchachos, vamos por nuestra medalla! Hoy a las 12 de mediodía, Brasil contra Panamá, por el tercer lugar. Partido exclusivo de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. COS, fanáticos como tú, canal exclusivo de Cableonda. COS, fanáticos como tú, canal exclusivo de Cableonda.